De eso estoy seguro Claramente que los equipos Saben a lo que jugamos Saben nuestro estilo Que es un estilo muy difícil de enfrentar Muy pocos equipos nos han ganado En estos últimos tres torneos Y si usted ve En la mayoría de partidos Los equipos siempre comienzan esperándonos Buscando nuestro rol Porque normalmente siempre nos Apoderamos de la pelota Entonces El equipo rival Pues siempre toca esperar Igual si ve el partido pasado Chivas era local Chivas es un equipo grande Tiene grandes jugadores Igual siempre jugó en media cancha para atrás Esperándonos a nosotros Buscando el error Que creo que tuvieron solo la opción De que Macías pegó en el poste Y listo Todos los partidos son diferentes Y pueden pasar miles de cosas Pero normalmente los equipos Independientemente de cual sea Siempre llegan y nos esperan No nos presionan ¡Gracias! ¡Gracias!